Amo el tocino. Amo, amo, amo el tocino. Hice una colaboración hace poco con BioHealth. Son unas nieves así... ¿No sé la que está por aquí? ¿Un bio o algo? Sí. Ajá. Ok. Entonces me... Pues me hablan para hacer una reseña y me dicen... Digo, no, está muy lejos. Muy, muy lejos de aquí. Bueno, hay varias, hay tres BioHealth, entonces no sabemos cuál. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando me contratan me dicen, oye, ¿por qué no hacemos una nieve? Pansón Tugo. Dije que, a ver, mandame tus ingredientes. Y lo me los manda y así creo que... Amaranto, almendra, pues... Macha, cosas así, ¿no? Le dije, ¿no has pensado en meterle tocino a tu nieve? Y luego... ¿Por qué lo...? Mira, es que se me antoja una mezcla con nieve con tocino. Venía de Monterrey y habían hecho los de... Méndez Junior en su chicharronería. Habían sacado una nieve con trocitos de chicharrón. Chicharrón. Ajá. Sí me tocó escuchar acerca de la nieve de chicharrón en salsa verde. O sea, que suena muy extraño. No, no, no. El chicharrón, o sea, el chicharróncito. Solo. Que es muy grasoso, el estilo regio. Entonces dije, pues, nieve así con tocino. Le dije, en Costco, acá diciéndole... Juliá. La señora Costco vende una bolsa de tocino que ya está, este, como quien dice, cocido. Entonces no tienes que freírlo. Nomás ese lo agarras, lo picas y lo echamos. Y sí, se acoplaron, este, hicimos una nieve, panzón tubo, con tocino, caramelo y almendra tostada. ¡Guau! Y solo fue como de temporada. Fue de temporada de un mes. No sé si todavía lo puedes pedir porque, pues, el tocino era así lo diferente que no manejan siempre. Pues sí. Pero sí funcionó. O sea, te mandaron gente fotos probándola. Ajá. ¡Qué chido! Sí, se tomaban fotos de acá, que ni había de panzón tubo. ¡Qué chido! Y luego, allá por la Juárez y 56. No recuerdo bien si es ese número, discúlpame. Igual, o sea, no ubico. O sea, todavía no aprendo las calles. Hay unas hamburguesas que se ponen en las noches que se llaman hamburguesas el rodeo. Ok. Esas, creo que ya va a tener cinco años, va a cumplir mi hamburguesa. Una hamburguesa panzón tubo que me dijo. Dime los ingredientes, ¿cómo sería tu hamburguesa ideal? Y aquí la hacemos. Y la creamos. Es una hamburguesa de doble carne. Adentro lleva cheddar, este queso cheddar, pero... O sea, del amarillo, pero sólido, para que se arrite. Va envuelta en tocino. Bañada con barbecue. Y este chile habanero así toreadito. Ok. ¡Ay, qué rico suena! No, no, no. Es que a mí el... Pero te digo, tocino, tocino. Ajá, sí, sí, está muy... Marcado. Sí, 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 sí. Está muy de culpa después, ¿sabes? Es como, ah, bueno. Vamos a probarla, pero no voy a hacer esto el resto de mi vida. O sea, si a ti te pusieran la pena de muerte, ¿qué pedirías de última cena? Ajá. Así, tres platillos. Tres platillos. Tres bebidas y si quieres un acompañante. Este... De entrada yo creo que pediría un menudo. ¿Por qué? Yo no le encuentro lo mágico al menudo. Yo soy timpo sole. Ok. No sé si se arraiga a que siempre de niño era el desayuno familiar. Del domingo. Y mi papá se me... Pues también, si no lo compraba, él lo hacía y como que... Pues es un sabor que siempre me ha dado ese como que calidez, ese abrazo. Te da nostalgia el menudo. Sí, o sea, me encanta y lo amo así con un muy buen pan blanco. ¿Qué más? Yo creo que... O sea, si eres crítico con el menudo. ¿Mande? O sea, el menudo sí sirve un plato que tú sí tienes una alta expectativa de calidad. ¿Sabes de qué? Me gusta grasoso, o sea, que sí. O sea, cuando el caldo, o sea, está así como que aguado como desgrasado. Digo, ah, no está tan chido.